Oscar Puente hace tan solo unos meses calificaba de secta al separatismo catalán y todo lo que tuviera que ver con Puigdemont. De hecho lo comparó con Charles Manson, un criminal estadounidense que creó una secta en el desierto de California. Además aseguró, y cito palabras textuales, una especie de Charles Manson que tiene a todos encerrados en una habitación y van a un suicidio colectivo. Estamos relegando los problemas reales del país a esta historia. Estas son sus palabras para Radio Televisión Española. Este vídeo que verás a continuación se ha hecho viral en las últimas horas y es que destroza por completo el discurso pro-separatismo que ha intentado defender el Partido Socialista de Pedro Sánchez en la investidura de Feijó. Os dejamos con las imágenes, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este todos los días. Y luego uno ve ya ciertos componentes de comportamiento de secta en una parte del independentismo, porque da la sensación de que este hombre es una especie de Charles Manson, les tiene a todos metidos en una habitación y da la sensación de que van a un suicidio colectivo, pero lo malo es que están arrastrando con ellos al pueblo catalán y en parte también al pueblo español, que está relegando los problemas reales del país a todas estas historias que no van a ningún sitio. Si es que yo creo que cualquier político maduro lo que debería es pararse, asumir que no va a ningún lado, decirles a los ciudadanos la verdad, mirarles a los ojos y decir, señores, esto se ha terminado, vamos a reenfocar las cosas y vamos a intentar dirigir el futuro hacia otro lugar. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!